Cuando un 1% de tu vida, digamos, que se lleva a cabo conscientemente y el 99% accidentalmente, debes estar muerto de miedo de la vida. ¿De qué otra manera vivir? Entonces, ¿de qué tienes miedo? Algo que pasará o que crees que pasará. ¿No es así? Si no sabes nada de esto, entonces eres un ser accidental. El hecho de que tengas miedo es bueno. De lo contrario, puedes causarte un enorme daño a ti mismo. Namaskaram Sadhguru, muchas personas dicen que los pensamientos crean karma y que a veces nuestros mayores miedos se repiten en nuestras mentes a diario. Entonces, ¿cómo detenemos ese flujo de pensamientos? ¿Y cómo evitamos que esos miedos se materialicen? ¿Y también cómo reducimos el karma no deseado? ¡Guau! Mira, todo este asunto del karma ha sido muy mal entendido y se ha proyectado como un proceso fatalista. El karma significa esto. Karma significa acción. Literalmente se traduce como acción. Mientras estás sentado aquí, hay actividad física sucediendo, hay actividad mental sucediendo, hay actividad emocional sucediendo, hay actividad energética sucediendo. Estas cuatro dimensiones del karma están sucediendo dentro de ti y cada momento de tu vida, tanto en la vigilia como en el sueño, está sucediendo. Ahora, si te hago una pregunta, desde hoy por la mañana, desde que te despertaste hasta este momento, ¿cuánto de estas cuatro dimensiones del karma estás manejando conscientemente? ¿Cuánto crees? Porcentaje. Bien por debajo del 1%, créeme. Está muy por debajo del 1%. Cuando un 1% de tu vida, digamos que se lleva a cabo conscientemente, y el 99% accidentalmente, debes estar muerto de miedo de la vida. ¿De qué otra manera vivir? Si estás conduciendo un coche y el 99% es accidental por la forma en que estás conduciendo, ¿te asustarías o no? Entonces el miedo es una consecuencia de tu incapacidad para manejar la naturaleza de tu intelecto. Mira, la experiencia de tu vida está sucediendo de esta manera. Estas son tres dimensiones. Hay algo llamado memoria, que te alimenta todo el tiempo. La memoria no es solo lo que recuerdas. No recuerdas hace 10 generaciones cómo se veía tu bisabuela. ¿Lo haces? No lo haces. Pero su nariz está en tu cara. ¿Sí o no? Tienes memoria genética, tienes memoria evolutiva, tienes memoria kármica, niveles de memoria articulados e inarticulados. Todo esto es memoria de la cabeza a los pies. Cada célula del cuerpo es memoria, ¿no es así? Podemos tomar una célula y crear la totalidad de ti. Y así es como lo hicieron también tus padres. Solo una célula. Y verás, te vuelves así. Así que hay una enorme cantidad de memoria en esto. Esta memoria rige ciertas cosas. Pero hay una experiencia presente. La memoria es del pasado. Pero el presente es de la experiencia, tu capacidad de experimentar. Si quieres experimentar algo, tienes que ser consciente, tienes que darte cuenta. Solo entonces puedes experimentar. El futuro es una imaginación. Así que la memoria, la experiencia y la imaginación es entre estas tres dimensiones que tú existes. La memoria no puede cambiar porque ya está ahí. Presente no tienes que cambiarlo porque eso también está aquí ahora mismo. Es solo la imaginación la cual puedes cambiar. Entonces, ¿de qué tienes miedo? Algo que pasará o que crees que pasará. ¿No es así? El miedo siempre es sobre algo que no existe ahora mismo. Siempre se trata de lo que va a pasar. Así que estás sufriendo aquello que no existe. Si estás sufriendo aquello que no existe, hay términos psiquiátricos para eso. ¿Hola? Tu único consuelo es que todos están en el mismo estado. Así es como suele ser en el asilo. Todos están en la misma condición. Pero ahora mismo la gente está en esta condición. Lo que pasó hace diez años todavía lo pueden sufrir. Lo que podría pasar pasado mañana ya lo sufren. Están sufriendo cosas que no existen simplemente porque en tu sistema educativo estás estudiando acerca de todo excepto cómo manejar esto. Si no sabes cómo manejar esto, no importa cuánta información sin sentido hayas reunido, no será de mucho uso para tu vida. Debes saber cómo mantener esto, cómo conducir este cuerpo, cómo conducir esta mente, cómo conducir esta estructura emocional y la estructura de la energía. Si no sabes nada de esto, entonces eres un ser accidental. El hecho de que tengas miedo es bueno, de lo contrario puedes causarte un enorme daño a ti mismo.